Me gustaría partir esta mesa saludando a todas las compañeras y compañeros que trabajamos en archivos, especialmente en archivos con materias relacionadas con derechos humanos, que acá están presentes varias compañeras y compañeros de organizaciones y sitios, espacios de memoria. Así que un gran saludo para ustedes en este día tan especial. Y voy a dar paso inmediatamente a la primera mesa que me tocó moderar. Por cierto, mi nombre es Walter Roblero, soy archivista e investigador del área de colección e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, para quienes no me conocen. La primera mesa que tenemos esta mañana se llama Archivos y Museos, Experiencias Museales con Archivos Judiciales. Y para ir aprovechando el tiempo, me gustaría presentar a quienes van a ser panelistas hoy. Tenemos algunas personas también que van a conectarse en estas jornadas de manera remota, así que vamos a intentar que todo salga muy bien. También, precisamente, tenemos una invitada conectada remotamente, que es Maiki Gorosito, quien es directora ejecutiva del Museo Sitio de la Memoria de ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio en Argentina. Ella es licenciada de la educación y experta en cooperación internacional e integración regional latinoamericana. En el 2019 fue designada coordinadora de cooperación internacional de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Desde abril de 2022 es directora ejecutiva del museo. Les propongo que vayamos haciendo las ponencias y a medida que vamos presentando, yo voy presentando a nuestros ponentes. Así que vamos a partir inmediatamente con Maiki. Hola, Maiki, ¿me escucha? Hola. ¿Me escucha, Maiki? No sé si le pueden decir que vamos a comenzar con la ponencia de ella. Si se le puede dar aviso desde quien esté operando en la computadora, por favor. Estamos en eso. Bueno, voy a aprovechar de presentar a los otros ponentes también, mientras Maiki se conecta. También tenemos a Manuel Burga, quien es director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, LUM, de Perú. Él es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Historia por la Universidad de París, La Sorbonne. Cuenta con un postdoctorado con Jacques Le Goff en la E.S. de París. Manuel Burga recibió el Premio Nacional de Historia Jorge Basadre con ICTEC y las palmas magisteriales en grado en Amamá. Espero que me estén escuchando. Ahora sí. Soy Maiki Bolosito y quería comentarles que para nosotros, como Museo Sitio de Memoria EMA, resulta especialmente significativo participar de este encuentro, en especial por los lazos que unen a nuestra institución con muchos de los y las panelistas. Por ello agradecemos la convocatoria de ser parte del mismo. Antes de adentrarme en los aspectos vinculados al título de nuestra presentación, Museo Sitio de Memoria EMA, testimonio de testimonios, quisiera hacer una breve reseña de nuestra institución, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragala Colti. También quiero destacar la participación virtual de Marcelo Castillo, presidente del Archivo Nacional de la Memoria de nuestro país. El Museo Sitio de Memoria EMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, está ubicado en lo que fue el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y hasta 1976, esta escuela fue un centro educativo prestigioso de nuestra ciudad, dedicado a la formación de suboficiales. Luego, a partir del terrorismo de estado que se instauró en nuestro país, a partir del golpe de 1976, se puso en funcionamiento en la ESMA un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por el que pasaron unos 5.000 detenidos y detenidas desaparecidas, la mayoría de las cuales fueron asesinadas. Las víctimas eran militantes políticos y políticas de diversas organizaciones, revolucionarias, armadas y no armadas, políticas sociales, estudiantiles, sindicales, religiosas. También familias enteras, niñas y niños, personas secuestradas por razones económicas extorsivas, amigos, vecinos, vecinas o parientes de los buscados. Y cualquiera que representara cualquier tipo de oposición. El casino de oficiales, donde hoy funciona el Museo Sitio de Memoria ESMA, fue el núcleo de la actividad represiva. Y todo el predio con sus edificaciones, incluidas las instituciones educativas, estuvo al servicio de ese accionar ilegal. Este accionar ilegal giró en torno a la desaparición forzada de personas, que es un delito complejo basado en la privación de libertad, seguida de la negativa de la detención y el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida. La desaparición se combinó con torturas y condiciones infrahumanas de detención, abuso sexual y violación, partos clandestinos, asistencia médica ilegal y precaria, robo de bebés recién nacidos y sustitución de la identidad, trabajo forzado, extorsión y robo de bienes, muebles e inmuebles. Con la recuperación de nuestra democracia en 1983, la ESMA se convirtió en un símbolo de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar. Luego de un largo proceso encabezado por la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos de nuestro país, la justicia argentina derogó las leyes de impunidad que daban protección a los represores y comenzó en 2006 a realizar juicios sin restricciones. Y paralelamente a estos procesos judiciales, todo el predio de la ESMA fue recuperado. Mediante un acuerdo con la ciudad, entre la ciudad y el gobierno nacional, para fundar aquí un espacio para la memoria y la promoción y defensa de los derechos humanos. Es decir, que donde antes se cometieron crímenes y se toleró el accionar ilegal, hoy se ubican las sedes de organismos de derechos humanos y de reparticiones estatales y de órganos de la institucionalidad del MERCOSUR. Luego, en 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner encargó la elaboración de un proyecto museográfico para el edificio del ex casino de oficiales. Adentrarnos en el tema que nos convoca, les cuento que el guión del museo se basa en la voz de las y los sobrevivientes, que es una de sus principales colecciones. Y la decisión de apelar a los testimonios de los juicios fue una de las principales elecciones curatoriales de la muestra. La verdad jurídica produce un sentido social inapelable y contribuye a la construcción de los consensos sobre el nunca más, no solo en nuestro país, sino que también consideramos a nivel regional. Este acervo documental cuenta con más de 700 testimonios homologados ante la justicia argentina. Los testimonios se produjeron en las causas por crímenes de lesa humanidad durante la CONADEP de 1984, el juicio a las juntas de comandantes del 85, y en los juicios realizados desde la reapertura del proceso de justicia en 2004. El archivo testimonial del museo es actualizado en forma permanente debido a que los sobrevivientes y las sobrevivientes continúan declarando ante la justicia, generando nueva información. La exhibición del museo expone solo una parte de la colección de los testimonios. El acervo completo sirve como fuente documental para la producción de otras actividades y eventos y para la producción de muestras temporales. Me voy a referir brevemente al modo que usamos estas fuentes documentales en alguna de las salas del museo. En la sala de acceso. Esta es la entrada principal jerárquica, con acceso vehicular de honor al casino de oficiales. Hoy constituye el acceso al museo sitio de memoria y se encuentra rodeada por una piel de vidrio. Allí se ven fotografías de hombres y mujeres detenidos desaparecidos y desaparecidas en este lugar. Las imágenes provistas por el registro único de víctimas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación integran un archivo que se encuentra en actualización permanente. Otro ejemplo es la sala del hall central. Desde esta zona se observa la puerta de entrada del edificio, que era el acceso tradicional de los oficiales de la Marina. Hasta el 79, hasta 1979, los detenidos y las detenidas eran ingresados por la parte trasera del edificio y obligados a descender al sótano por una escalera cuyo acceso estaba ubicado a continuación de la escalera que conduce a los pesos superiores. A raíz de la visita de la CIH en septiembre del 79, la Armada realizó numerosos cambios estructurales para evitar coincidencias con la inspección ocular y las denuncias de los y las sobrevivientes. Todos estos cambios que están debidamente asentados en los expedientes judiciales están señalados mediante paneles explicativos en esta sala. Por otra parte, como un ejemplo del uso de los archivos documentales, puedo mencionar a la sala capucha. Este era el principal lugar de reclusión de las y los prisioneros. Aquí las personas detenidas desaparecidas permanecían esposadas de pies y de manos, con una capucha guantuzaz de tela en la cara. Ubicadas sobre colchones en el piso y agiladas en cubículos, cuando ingresaban a este lugar ya no eran reconocidos por sus nombres, sino identificadas por un número. Las y los prisioneros permanecieron en capucha horas, días, meses y algunos hasta años. El recorrido está guiado por una tarima de madera que se extiende a lo largo del tercer piso. En esta sala se proyectan testimonios de las y los sobrevivientes en los juicios para vivenciar de forma más directa lo sucedido en este espacio. La sala incluye la representación tridimensional de una flucha, un espacio de dos metros de largo por 0,70 centímetros de ancho, en el que debían permanecer las y los detenidos desaparecidos. Información, obviamente, que surge de los testimonios. Por otra parte, y como otro ejemplo del uso de los archivos documentales, quiero mencionar a la sala La Casa del Almirante. Es uno de los lugares más desconocidos de la ESMA. Era la residencia destinada a quien ocupaba el cargo de director de la Escuela de Mecánica de la Armada. Aunque no contamos con fotografías de la época, sus dimensiones permiten saber que se trató de una lujosa vivienda. Durante el periodo 1976 y 1979, el director de la ESMA fue Rubén Chamorro. Utilizó la casa para alojarse y con frecuencia invitó a su familia a pasar los fines de semana. Entre el 76 y el 77, su hija invitó a almorzar y a pasar el día en la ESMA a una compañera de escuela, Andrea Kirchner. En este lugar, hoy podemos ver en una pantalla el testimonio durante el juicio a las justas militares de 1985, en el que Andrea Kirchner, donde describe que pudo ver a través de una ventana cómo descendían a una mujer encapuchada y encadenada de manos y piernas de un forfalco mientras dos hombres la apuntaban. Y por último, y como síntesis, porque no estoy dando todos los ejemplos de todas las salas, quiero mencionar el Salón Dorado, que es donde finalizan las visitas que son guiadas por un excelente grupo de profesionales y trabajadores de nuestro museo. Antes de la dictadura militar, el Dorado era el Salón de Ceremonias de la Oficialidad de la Armada. A partir del 76, se utilizó para la planificación de los secuestros. De acuerdo al testimonio de las y los sobrevivientes, el centro clandestino se abastecía de prisioneros y prisioneros a través de un circuito sin fin que comenzaba con un secuestro, continuaba con la tortura, la regalación y el tratado, es decir, la muerte, a través de los vuelos de la muerte. El Dorado era la base de la estructura burocrática donde se procesaba esa información. Como les decía, la visita al museo o sitio de memoria EMA finaliza en esta sala con una proyección que muestra que a más de 46 años del golpe cívico militar, los responsables de los crímenes están siendo juzgados. Los juicios de lesa humanidad representan una conquista de la lucha de los organismos de derechos humanos y constituyen una política de Estado por la cual la Argentina es reconocida en el mundo. Para terminar, quisiera destacar que valoramos participar en este espacio de intercambio que posibilita no solo ampliar la visibilidad de nuestras agendas, sino también que permite crear o profundizar esquemas de cooperación y de realización de iniciativas conjuntas que nos integren y que fortalezcan nuestras instituciones para preservarlas y conservarlas como espacios fundamentales para las políticas de memoria, verdad y justicia y para contribuir a la reflexión y conocimiento sobre la peligrosidad que incluyen los discursos negacionistas. Me disculpo especialmente por retirarme en este momento y no poder escuchar al resto de los compañeros panelistas, pero debo participar como panelista junto a mi colega Mauricio Coen Salama, el nuevo director de contenidos y producción museográfica del museo, en el conversatorio Sitios de Conciencia y Patrimonio, en donde compartiremos la mesa con representantes de sitios de memoria ya incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como Auschwitz y la Isla de Gordes. Y aprovecho la oportunidad para comentarles que estamos desde abril de 2019 cumpliendo con el plan de trabajo de nuestra postulación a esta lista. Les abrazo fraternalmente y los saludo y agradezco. Muchas gracias, Maiki Porosito, directora ejecutiva de la ESMA. Y ahora vamos a dar paso a la ponencia, Archivos y Museos, Experiencias Museales con Archivos Judiciales, de Manuel Burga, director del Lugar de Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social LUM del Perú. Como estaba haciendo la presentación, voy a decir que Manuel es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Historia por la Universidad de París, la Sorbonne, cuenta con un postdoctorado con Jacques Legoff. En París, Manuel Burga recibió el Premio Nacional de Historia Jorge Basadere y las Palmas, magisterial en el grado Amauta. Y fue rector de la UNMSM. Es actualmente director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social LUM de Lima. Entre sus publicaciones figuran de la Encomienda a la Hacienda Capitalista, de 1976, y Nacimiento de una Utopía, de 1988. Todo tuyo el espacio, Manuel. Muy buen día. Tengo una presentación. Manuel. No sé cómo está la presentación. Bueno, quizá me pongo en otro. ¿Quiere por esta cámara? Aquí la puedo hacer. Gracias. Buenos días. Mis disculpas a Walter, que he tenido que reemplazarte momentáneamente. Pero quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores de esta reunión, que nos permiten juntarnos a muchos que estamos dirigiendo instituciones similares. He preparado un documento muy sencillo. Con un ejemplo particular, que nos permite ver la potencialidad y los límites de los procesos judiciales, en el caso peruano. Entonces, quisiera pasar a la siguiente imagen. Este es nuestro lugar de la memoria, que algunos de ustedes los conocen muy bien. Francisco, de cimiento expuesto, inaugurado el 17 de diciembre del 2015. Es bastante reciente. Está frente al mar. Los que están arriba están mirando el mar. Ese es el tercer piso. Tiene cinco pisos y ocho mil metros cuadrados de construcción. Adelante. La Comisión de la Verdad, así se llamaba al inicio del 2001, 2002 y 2003, que trabajaron. Ellos hicieron un trabajo extraordinario, diría yo. De repente, producir una gran transformación en el país, de constituirse una comisión que comenzó a escuchar a todas las personas que habían tenido afectaciones. Y todos los miles de personas afectadas por la violencia, de donde viniera, en ese periodo de 1980 al 2000, tuvieron un lugar de ser escuchados, de consuelo, de justicia y camino hacia la reparación. Bueno, esta Comisión de la Verdad, que se llamaba así, que después, a partir del 2004, se agregó reconciliación, en la esperanza de que el trabajo de la Comisión pueda reconciliar a los peruanos. Se aprobó este artículo séptimo, donde decía que al término de sus funciones, el acervo documentario pasaba a la Defensoría del Pueblo. Y eso es lo importante, digamos, lo que nos interesaría, ¿no? En la Defensoría del Pueblo se creó el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, que es un centro bastante particular y bastante desconocido también en el Perú. Hay visitado por un 80% de los que lo visitan, son especialistas en materias de investigación de derechos humanos. Y un 20% por interesados, familiares, incluso exmilitares, que quieren encontrar documentos. Pero este Centro de Información para la Memoria es un centro de información donde se conservan 16.000 testimonios, 16.000 y un poco más. Se conservan 13.600 cassettes de audios de las audiencias públicas, donde los familiares comenzaron a ser escuchados, por primera vez en la historia del Perú. Nunca antes de un periodo de violencia, de violación de derechos humanos, había una comisión que escuchara a los afectados. Y esta fue la primera, ¿no? Y hay 1.109 audios, nuevos videos, videos donde se filmaban las audiencias públicas. La presencia de los integrantes de la Comisión de la Verdad, sentados en una mesa como esta, interrogando o escuchando, preguntando a los afectados que traían sus testimonios propios. Ante las preguntas, ante las preguntas, ante las preguntas de ellos, y algunas veces de manera espontánea. Es decir, un poquito se repetía el patrón colonial, ¿no?, de la confesión, preguntando por el sacerdote. Aquí también, de alguna manera, ¿no?, y se han conservado más de 13.000 fotografías y muchos otros documentos que realmente tienen una riqueza enorme en el país. Y que ahora, 2022, después de, se va a cumplir 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, el próximo año, 2003, que vamos a hacer un gran homenaje a ellos, por el informe y por lo que significó todo la CBR. No saben aún dónde va a ser el sitio definitivo de este centro de información. Si el Archivo General de la Nación u otro lugar, ojalá que sea el lugar de la memoria, pero nosotros estamos conectados con su archivo. Y la consulta que se hace al centro de información se hace a partir de la red, del lugar de la memoria. Y eso es una forma de acercar la información a los usuarios. Muy bien. Adelante, por favor. La siguiente imagen. Bueno, nosotros nos decíamos que los 16.000 testimonios o 16.000 testimoniantes fueron escuchados, escuchados en sus versiones, ante las preguntas de los integrantes de la Comisión de la Verdad. Pero nosotros en el lugar de la memoria dijimos, ¿por qué no escuchamos a los familiares directamente, de manera espontánea, de manera espontánea, sin intermediación? Solamente la intermediación del investigador que conversaba con ellos. Pero que ellos nos cuenten su verdad. Que ellos nos cuenten lo que consideran su verdad. Y nos contaron, y estos son los seis primeros volúmenes que hemos publicado, desde el primero que es sobre Javier Alarcón, hasta el final, que es sobre Martín Callagua, que son uno, un profesor universitario desaparecido, un profesor universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, y el otro, Martín Callagua, un secretario de municipalidad, de una municipalidad muy pequeña, en Ayacucho, donde sendero empieza sus acciones. Y los de intermedio son Ajo Marca, un caso que voy a presentar ahora, el caso de Melisa Alfaro, que fue, que murió con un periódico bomba, que recibió, era una joven periodista de 22 años, que tenía a su novio chileno, como le dije a Francisco, y que Melisa es parte del imaginario de la familia y de los peruanos. Y es todo un personaje. Martín Roca es otra historia, hermosa historia, historia de una familia que adopta a un niño y lo considera su hijo. Y ellos, los padres adoptivos, don Javier y la señora Ricardina, han organizado su vida, después de la desaparición de Martín, hasta la actualidad, pidiendo justicia. Desapareció en lo que en el Perú se llama Pentagonito, que es una suerte de ESMA peruano, que existe hasta la actualidad como misterio de defensa. Luego, Soras, que es otra comunidad, que es una comunidad muy particular también, y les recomiendo leer ese volumen quinto. Es el más hermoso que hemos logrado publicar, porque es el ataque de sendero a una comunidad de Soras, solamente porque la comunidad se negaba a enrolarse en el senderismo y quería ser ellos sus propios dirigentes de su vida comunal. El padre de Diana Jaure, don Olimpio Jaure, era aprista, porque había estudiado en Lima. Bueno, no me quiero detener mucho, por favor, la siguiente imagen. Quiero mostrarles un caso, una comparación para ver los límites de los procesos judiciales. Adelante, por favor. La siguiente imagen. Ya. He puesto este subtítulo buscando la verdad más allá de las sospechas. Dos procesos judiciales que quisiera presentar rápidamente. ¿Por qué uno llega a la sentencia final y el otro sigue en proceso en los casos de lesa humanidad? Hay un proceso que llega a la sentencia final, que es a Ajo Marca, que es una masacre del ejército a una comunidad de 2.000 habitantes y matan a 70 personas. Entonces, eso ha llegado, ha llegado a la sentencia final, pero no indiscutible. Tendencia final, pero no indiscutible. Y en el otro caso, que es el caso de una desaparición de un periodista y de un sindicalista en un lugar de Cerro de Pasco, es un caso que sigue en proceso. Entonces, los dos casos son muy particulares. Si la Comisión de la Verdad buscaba la verdad y nosotros en el LUM también buscamos la verdad para respetar la verdad y para hacer que esa verdad tenga justicia y tenga reparación, entonces nos preguntamos cuál es la verdad. La importancia, entonces aquí podemos ver la importancia de los testimonios. ¿Hasta dónde los testimonios, con lo cual trabajan los historiadores, las fuentes históricas, son realmente testimonios indiscutibles? Y luego, en tercer lugar, la importancia de los actores. Los actores son muy importantes para llegar a la verdad. En el caso de Ajomarca, son campesinos indígenas, quechohablantes. Y en el otro caso, en el caso de Cerro de Pasco, Ticlacayán es un maestro rural y sindicalista minero. En un caso es un colectivo, en el otro caso es un individual, los dos casos sospechosos de estar vinculados con Sendero Luminoso. Los dos son acusados de ser simpatizantes de Sendero, tanto los comuneros de Ajomarca como el periodista maestro rural de Ticlacayán. Adelante, por favor. Bueno, Walter, no sé, el tiempo no he tomado. Yo lo estoy tomando. Bueno, este es el volumen dos que he elegido para presentar a Comarca. Y como el narrador Celestino Valdión se preguntaba constantemente cómo hemos llegado a esto, ¿no? Cómo hemos llegado a esta intervención del ejército que dejó herido al pueblo, ¿no? Y que se conoce como una masacre del 14 de agosto de 1985. A tres semanas de asumir el poder el nuevo presidente en el Perú, Alan García Pérez, que había mucha esperanza. Había tanta esperanza ese año 85 que normalmente hay primera y segunda vuelta y esta vez se dio una primera vuelta que llegó con 43% de aceptación y ya no hubo segunda vuelta. Entonces, el candidato de segundo lugar, que era Alfonso Barrante de la Izquierda Unida Peruana, dijo, no es necesario una segunda vuelta y me retiro. Había una gran expectativa en el país que un presidente de 35 o 36 años llegara al poder en un partido tan antiguo, fundado en 1928. Entonces dijeron, el Perú empieza una nueva era. Pero la nueva era se comienza a ver a las tres semanas que es la masacre de esta población de Ajomarca que eran sospechosos de ser senderistas. Y ante la sospecha de ser senderistas, cinco grupos armados del ejército invaden la comunidad para saber quiénes son los senderistas, lo cual es imposible de saber y terminan asesinando a los dirigentes de la comunidad y tratando de desaparecer las huellas. Bueno, la siguiente, por favor. Esto es una comunidad pequeña, en esta provincia de Vilcashuamán, junto a la región Cusco, con una población también pequeña, donde había maestros que hacían proselitismo, proselitismo procedero. Había un colegio nacional primario y secundario y Sendero utilizó la táctica como enviar a sus maestros a hacer proselitismo en las comunidades. Eso no era nada nuevo porque en mi Universidad San Marcos también algunos profesores hacían proselitismo y algunos estudiantes hacían proselitismo, porque era un país democrático y libre y todo el mundo podía hacer sus discursos por su lado. Pero aquí el proselitismo de Sendero era acercarse a la verdad y comulgar con ella. Entonces, los maestros que llegaban a Jomarca eran maestros, se supone, que convertían a los estudiantes al senderismo y eso despertó las sospechas. Entonces, todos eran sospechosos de ser senderistas. El ejército realizó un operativo con ese nombre, con 32 hombres, en cinco pelotones, con un teniente al mando del grupo, el teniente Telmurtado, de 22 años, y un subteniente de 21 años, que una madrugada aparecieron en Jomarca y cometieron esta masacre. Y ahí empieza el tema. Cuando se juzgó a Telmurtado, la acusación era evidentemente de haber matado a 70 campesinos, entre hombres, mujeres y niños. pero la discusión era cómo decidió Telmurtado ir a ese pueblo y hacer la masacre. ¿Qué servicios de inteligencia tenía para saber que era un pueblo favorable a Sendero Luminoso? Entonces, él mismo, Telmurtado, que era un teniente joven, como ustedes verán, y que después, recién, diez años después, lo comienzan a juzgar, él dice que recibió la orden del comando de Ayacucho, el comando regional. Entonces, hasta ahora no sabemos, no sabemos si él actuó por su cuenta, por la juventud de ellos dos, o actuó bajo la directiva del comando de Ayacucho. Si fue así, ¿qué hace un historiador frente a eso o en un proceso de sentencia que hacen los jueces que van a sentenciar ante una información de ese tipo? Bueno, la CBR, ahí está el ataque, 69, 70 personas, la CBR descubre el caso a través de los testimonios de los afectados. Recién los escucha, escucha a varios de ellos, a la familia Baldeón, a las familias de Ajomarca y comienza a elaborar el informe. El informe pasó a la Defensoría y luego el informe pasó al Poder Judicial y el Poder Judicial inició el proceso, inició el proceso para preguntar a las autoridades militares de la región y después preguntar a Telmurtado. Telmurtado cuando sintió que no tenía el apoyo del ejército huyó del país y se refugió en Estados Unidos. Entonces, el juicio se interrumpió. Se interrumpió hasta este año en que los servicios internacionales capturaron a Telmurtado y lo regresaron al país en el año 11 y actualmente cumple una condena de 23 años y él sigue diciendo que él recibió una orden y el libro de historia del ejército durante estos años de la violencia del 80 al 2000 que se llama En honor de la verdad dice que él no recibió la autorización. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de verdad del caso de Ajo Marca? La acción de Telmurtado los videos que se registraron durante el trabajo de las audiencias públicas de la CBR la sentencia del mismo Poder Judicial ¿qué nos queda realmente? Hace pocos días los cuerpos fueron devueltos a la comunidad la comisión del equipo especial forense del Ministerio Público identificó a todos a través del banco de datos genéticos y los devolvió no todos una parte hubo una ceremonia una ceremonia en la región Ayacucho donde la gente decía viva Ajo Marca el mismo presidente de la República estuvo presente pero sigue siendo un documento un documento donde las conclusiones son difíciles y los videos y los audios son también difíciles de interpretar pero hay un hecho real la intervención del ejército y la muerte de 69 personas y un hecho que trae enormes consecuencias los que quedaron a vivir en Ajo Marca procuraron la migración a lo que se llama migración forzosa entonces si son 69 familias 69 personas afectadas hay muchos más que tuvieron afectaciones y son considerados víctimas de esos hechos puedo presentar la siguiente el siguiente el siguiente caso es Teófilo Teófilo Rimac que es este periodista y la que hace el testimonio fundamental es la esposa la señora Doris Kaki que es una linda persona adelante por favor bueno este es un caso de desaparición en Cerro de Pasco Cerro de Pasco está en el centro del Perú a lo de la región Junín es el centro minero el centro por excelencia minero de minería del cobre y de minería de metales preciosos y ahí este vivió este personaje Teófilo Rimac que nació en el 45 se casó con la señora Doris Kaki que nació en el 62 había una gran diferencia de edad dice Doris que no querían que se case con él porque además de sindicalista era mayor que ella nació en Ticlacayán y bueno y fue secuestrado en un lugar cercano a su pueblo una noche el ejército entró cuando ellos dormían ella y sus tres hijos ella estaba encinta y se lo llevaron y nunca más lo vieron nunca más lo encontraron él hizo estudios universitarios en la universidad de Cerro de Pasco y finalmente se graduó de maestro rural era un personaje muy 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 particular un personaje que no se entiende desde Lima un personaje que forma parte de las elites culturales de pueblos pequeños que alguien un capitán del ejército que va desde la costa allá no entiende para nada pero sus familiares dirigían escuelas incluso estaban en la universidad más cercana dirigiendo siendo profesores universitarios él era una suerte de pequeño intelectual rural que no lo desarrolló como tal sino que ingresó como minero en una minera milpo de origen francés dueño de franceses y eso fue su gran error y dentro de la minería dentro de esta empresa milpo que tenía varias minas comenzó a hacer trabajo sindicalista y haciendo trabajo sindicalista fue una parte de un partido este partido político el FOSEP no sé cuál será el equivalente en otros países de América Latina pero el FOSEP era un frente obrero campesino estudiantil y popular tenía de todo pero era un partido era un partido legal genero genero la edición Vizquieta egresado de San Marcos era diputado fue diputado fue senador fue constituyente al igual que el otro del FOSEP su hija ha sido hasta hace poco presidente del tribunal constitucional es decir era alguien que respetaba la democracia y que quería llegar al poder a través de los votos de ese frente y nunca pudo nunca pudo Genaro pero él tenía representantes en cada uno de los pueblos y en el caso de Ticlacayán la pregunta es sinceramente Teófilo Rimbach era integrante del FOSEP yo me pregunto le hemos preguntado a la señora Doris y todos ellos y los que escriben en este volumen escribe la señora Doris escriben compañeros de él sindicalistas escribe el representante principal del FOSEP en Cerro de Pasco y escriben otros que eran de la misma mina Milbo y todos decían que él no era senderista que era que luchaba contra las injusticias en el país a partir de una agrupación que era el FOSEP entonces a pesar de eso él fue secuestrado y fue desaparecido el caso ha sido judicializado y su esposa Doris Kaki que cuando él murió aún era muy joven ella se ha convertido en una de las lideresas más importantes en la creación de asociaciones para la búsqueda de desaparecidos que oficialmente son 20.000 en el país y sin embargo no hay sentencia hasta ahora no hay sentencia entonces ¿cuál es más importante en los procesos judiciales? ¿la verdad o la sospecha? en este caso el ejército a través de unos militares que invaden un domicilio y secuestran al jefe de la familia lo desaparecen bajo la sospecha de que era senderista y él era del FOSEP oficialmente candidato a ser diputado por este grupo sin embargo hay algunos otros de los pueblos vecinos que sospechaban de Teófilo Rímac entonces yo llego al punto final y llego a preguntarme de nuevo ¿no? lo que dije en el título de la intervención ¿no? que la verdad a veces hay que buscarla más allá de la sospecha y el testimonio el testimonio de ella es un testimonio que va a tener seguro importantes consecuencias en el poder judicial porque habla ella hablan sus compañeros habla el jefe del partido político y hablan todos los otros para decir que él no estaba comprometido con ningún grupo senderista entonces la colección un narrador de memoria lo que hace es darle la palabra a ellos que han sido afectados que se agregan a lo que se escuchó en las audiencias públicas y a lo que se ha escuchado en los procesos judiciales muchas gracias muchas gracias Manuel ahora tenemos la presentación de José Agustín Fernández del Museo de Archivos del Poder Judicial Paraguay Tarea Permanente de Recuperación y Reactivación de la Memoria Histórica si quiere se queda para que podamos conversar posteriormente buenos días José Agustín José Agustín es abogado y escribano público doctor en ciencias jurídicas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción fue funcionario judicial desde 1983 actuario judicial desde 1986 agente fiscal del crimen desde 1989 ingresó a la magistratura judicial en el año 1991 en carácter de juez de primera instancia en lo criminal del tercer turno en 1994 fue promovido al cargo de miembro del Tribunal de Apelaciones en lo penal en 1996 fue designado director de asuntos legales del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1999 se reincorporó al Poder Judicial como miembro del Tribunal de Apelaciones en lo penal cargo que ejerce hasta la fecha se desempeña como docente universitario en la Cátedra de Derecho Penal primera parte de la Facultad de Derecho una y docente en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura actuó en la defensa de los derechos humanos y en este ámbito fue juez que ordenó el allanamiento de la dependencia policial que derivó en el hallazgo de los archivos del terror se encargó de custodiar estos archivos hasta la creación del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos del que fue designado codirector en los años 1993-1994 siendo reasignado en el año 2011 nuevamente como director del Museo y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos del Poder Judicial cargo que ejerce hasta ahora todo suyo el espacio muy buenos días en primer lugar quiero expresar mis agradecimientos a Cristian Estrade a Cecil Dasort creo que está por ahí a quienes con tanta delicadeza a María Luisa Ortiz que estuvo cronometrando todo nuestro itinerario y todo este trabajo y a todos ustedes que están aquí presentes estamos hermanados por por el terror por el dolor pero también por el coraje por la valentía ya sea nuestra o de o de quienes hoy en día no están o de nuestros familiares que realmente siempre buscan esa justicia que en muchos casos nunca llegó quiero pedirles una tolerancia a ustedes por tal vez la inclinación o el abordaje jurídico que yo haga pero ello es necesario espero no ser tedioso ni trataré de de ser lo más lo más coloquial posible para que no se vuelva esto realmente para ustedes una especie de juicio ¿verdad? realmente cuando allá cuando nos invitaban para este seminario y se hacían las interrogantes encontrábamos con con la coordinadora del archivo que todos los temas abordados son transversales para para el museo y archivo del cual soy yo director les le decía les contaba en mi presentación que soy al mismo tiempo magistrado judicial entonces yo ejerzo ese rol de director científico del archivo todo el día estando allí en el poder judicial en esa que nosotros decimos los abogados en el doble carácter decimos nosotros ¿verdad? entonces los temas son tan tan especiales y realmente todo todo este abordaje se puede hacer desde la perspectiva de lo que es nuestro museo y archivo ¿verdad? empiezo con esta con esta imagen y contarles un poco necesariamente la experiencia paraguaya esto nos lleva a 30 años atrás ¿verdad? estamos cumpliendo 30 años del hallazgo de esos archivos y son 30 años de memoria sostenida ¿verdad? y en el Paraguay tenemos esa particularidad una simbiosis de archivo y museo ¿verdad? son gemelos y van a entender ustedes después aunque tuvieron una diferente concepción pongámonos entonces en perspectiva nuestro retrovisor nos lleva 30 años a 3 décadas atrás y aquí vemos los documentos que en su momento fueron traídos de una dependencia policial en donde vemos la antagonía de un policía custodiando esos documentos este es el reflejo de lo que ese momento nos aportaba un policía que me acompañó a mí casualmente al hallazgo de esos archivos y que al final él tuvo que custodiarlo lógicamente esto le costó el puesto categóricamente estos son los documentos hallados en un departamento de producción de la policía y así de desordenado estaban allá ven ustedes el libro del general comerciante de Somoza entre otras cosas ustedes ven allá dice canal 13 esta es la foto cuando era un poco más jovencito ahí ven los archivos que están en un camión de un medio de comunicación increíblemente ese hallazgo fue filmado por la prensa porque ya se había filtrado que podía ir un juez a ese lugar ustedes ponen en youtube archivos del terror paraguayo y van a encontrar el momento en que yo ingreso a ese local policial lógicamente reitero no sabía qué es lo que iba a encontrar cuando se produce el hallazgo encontramos esa montaña de documentos y había que trasladar estos documentos esa una tarea que duró 10 horas más o menos trasladarlo a 5 kilómetros en el poder judicial los obreros ahí orgullosos de de la tarea impensada histórica que les cupo ser protagonistas en ese momento en un medio en un en un camión de un medio de comunicación que gustoso se prestó para para ese evento esto ya ya en el despacho en mi despacho en el poder judicial bajo custodia judicial el desorden el hacinamiento la avidez de información la novedad la ansiedad la desconfianza la perplejidad en fin tantos adjetivos para reflejar ese especial momento que se inició para nosotros y para américa latina en muchas partes verdad y fundamentalmente para acceder a lo que era la verdad real quien me acompaña es el doctor Benítez Riera actual ministro de la corte suprema de justicia en ese momento juez penal de turno yo era juez del Aves Data los camiones de la prensa que iban ingresando al edificio en el barrio Sajonia y esa fue una alianza una alianza crucial una alianza clave hasta hoy creo para vencer la resistencia en primer lugar a entregar esos documentos y para mostrar al mundo ese momento que marcó un hito en nuestra historia paraguaya y continental y fundamentalmente para la vindicación de tantos errores soportados el Aves Data y aquí entro un poco en la parte jurídica necesaria es el instrumento jurídico para ese hallazgo nosotros estábamos con una nueva constitución con una nueva figura imagínense un un elemento clave que aparece unos meses después y eso es aprovechado por Martín Almada pide el Aves Data y con ese Aves Data llegamos a ese lugar a ese momento crucial por primera vez un órgano judicial de la república reclamado por el doctor Martín Almada el 14 de septiembre hace que se invoque este esta garantía y así buscamos sus documentos y encontramos documentos pero de un continente el derecho fue el instrumento para la vindicación de los derechos humanos y un hombre tenaz terco obstinado valiente y corajudo es el que estuvo detrás de eso realmente aquí me cabe estar un poco triste creo que a todos nos impactó la partida sin retorno del embajador Cossier que justamente estuvimos nosotros la última vez en la embajada de Francia en Asunción en ocasión de que distinguían y condecoraban al doctor Martín Almada y en gran parte bueno seguramente él nos está mirando desde arriba y el doctor Martín Almada entonces hace posible esto a través de de lo que realmente tiene valor la presencia de un juez y recoger esos documentos en un instrumento en un expediente y ¿qué es lo que produce inmediatamente esto? eso ocurrió un 22 de diciembre de 1992 y el Paraguay tuvo que reconocer la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nadie podía suponer que el Paraguay un violador sistemático y serial de los derechos humanos apuraba el paso y ya sin excusas se somete a un órgano supranacional para ser revisado y juzgado eso era impensado para el Paraguay el presidente de la República al general Rodríguez dicta el decreto un 8 de enero del 93 no pasaron todavía ni apenas 21 días del hallazgo del archivo por el cual se acepta esa competencia ¿y qué decían él considerando este decreto que es tan importante? el gobierno nacional ha dado sobrados testimonios de adición a los principios rectores que inspiran la citada convención particularmente con la reciente sanción de la nueva constitución en la que tales principios reciben amplia consagración que sin embargo de ello el descubrimiento de archivos ocultos durante mucho tiempo que dan noticias de la comisión de hechos aberrantes y singularmente atentatorios de la dignidad de las personas en el pasado hacen que tal declaración formal se imponga es lo que declara el gobierno del paraguay y reconoce esa competencia y haciendo hilo con esto podemos decir que el paraguay lógicamente fue sancionado fue juzgado y condenado por la corte interamericana de derechos humanos con posterioridad fuimos buscando un documento trajimos un continente de cosas y qué había qué teníamos que hacer con ello eso estaba en mi despacho lo ordenamos pero muy de manera desordenada entonces había que había que hacer un poco un trabajo prolijo y de ese desorden pasamos a la protección a la sistematización a la investigación y a la difusión de esos documentos y así se creó lo que originariamente fue el centro de documentación y archivo para la defensa de los derechos humanos unos meses estuvo en la antesala de mi despacho a la antesala y llevamos a un octavo piso donde empezó a trabajarse con esos documentos tuvimos visitas desde premios nobeles de la paz desde en fin era un lugar de visita necesaria fundamentalmente cuando uno iba al poder judicial sintetizando estos archivos del terror lógicamente tiene un aporte jurídico histórico político en primer lugar para los procesos penales Martín Almada acuñó una frase que decía del rumor siniestro la verdad probada con estos procesos se demostraron palmariamente la sistemática violación de derechos humanos en el material que yo presento va a quedar a disposición de todos está un recuento de la cantidad de documentos del volumen del detalle de esos documentos para que ustedes puedan hacer un poco una retrospectiva esos documentos se hicieron entonces en primer lugar para los procesos de violación de derechos humanos no había hasta ese momento tan solo testimonios los habeas data que fue el primer caso a partir de eso se multiplicaron como hongos y lógicamente empezó también un proceso posterior de reparación e indemnización ante la defensoría del pueblo con la intervención del archivo también desde el punto de vista político por unanimidad el el congreso de la nación declaró el día 22 de diciembre como día de la dignidad nacional los archivos del terror fueron fundamentales para impedir que en el Paraguay ni siquiera se insinúe una ley de amnistía o una ley de punto final no hubo ningún intento algunos algunas voces que fueron pero automáticamente destrozadas justamente por el volumen y por la importancia de estos documentos entonces ahí no hubo marcha atrás como tuvieron que hacer otros países esos estos son frutos permanentes desde estos puntos de vista lógicamente todos ustedes saben lo que es la operación cóndor ahí tenemos instrumentado lo que eso significó se hicieron cursos eventos presencias internacionales para reflejar esto que es una especie de Mercosur del terror esa integración negativa ¿verdad? eso trascender las fronteras para controlar para matar para asesinar para torturar en fin la difusión de estos de este archivo cóndor lógicamente fue un aporte para el nunca más este modelo de integración negativa que esperamos que no se repita lógicamente en el ámbito jurisdiccional muchísimos procesos tuvieron tuvieron iniciativa tuvieron continuidad ¿verdad? por dar ejemplos del caso de los hermanos Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba son casos que los tomo aquí porque fueron los primeros documentos que yo tomo en la mano y encuentro las fotos sus fichas y la policía sistemáticamente había negado que ellos habían pasado por dependencias policiales ¿verdad? por dar simples ejemplos ¿verdad? hasta ese momento no había aporte instrumental justamente el caso de Rodolfo Benjamín Ramírez Villalba es el el caso que llegó a la corte interamericana o sea que eran pruebas para impulsar los cambios la razón fundamental es que con el archivo presente las víctimas o los familiares ya encontraron una motivación importante ¿verdad? una expectativa de justicia que podría ser colmada había entonces una demostración palpable entonces fundamentalmente era la verdad irrefutable para los juicios que ciertamente eran procesos llevados con el sistema anterior nosotros tenemos un nuevo sistema penal a partir del año 2000 estos se llevaban a cabo con el código procedimiento anterior tedioso lleno de chicanas que al final todos llegan a la corte y bueno después de décadas realmente tienen sentencia positiva en la corte justamente por las disposiciones constitucionales que establecen la imprescriptibilidad de este tipo de hechos deleznables lógicamente también debemos mencionar que el aporte paraguayo trascendió las fronteras estos archivos fueron remitidos a Italia estos archivos fueron remitidos a la Argentina justamente para el proceso cóndor remitidos al Uruguay remitidos a Chile remitidos a España en fin hay un aporte y una cooperación que siempre ha estado presente para los requerimientos que había una integración positiva para aportar ante ese dolor que fue de todo el continente los archivos del dolor del terror y la reparación esto tiene que ver con la reparación económica nosotros tenemos la figura de la Defensoría del Pueblo creada por ley y que el archivo lo que proporciona son las bases sólidas para una reparación económica necesariamente cada proceso administrativo iniciado ante la Defensoría del Pueblo requiere una vista y un informe del archivo cuando el archivo informa que esa persona haya consta sus documentos en el archivo prácticamente eso constituye o constituía hasta hace un tiempo una especie de reparación casi cierta ¿verdad? lógicamente esto estaba muy de la mano con los gobiernos con los sistemas de gobierno en donde bueno esto está a cargo de la Defensoría del Pueblo que nos capa a esa cooptación que existe también en nuestros países lógicamente el archivo contribuyó para lo que fue la Comisión de Verdad y Justicia instalada en el Paraguay creada en el 2003 que tuvo un trabajo incesante de cinco años y que hoy día eso es herencia de lo que se llama la Dirección de la Verdad y Justicia que forma parte de la Defensoría del Pueblo que va acompañando ciertamente de manera incesante este tema fundamentalmente de la reparación económica y de los informes que va a parar a la Procuraduría General de la República hoy en día con dictamen vinculante eso significa que si la Procuraduría rechaza la indemnización eso no es otorgado eso es una modificación que tuvo nuestra ley hace unos años y prácticamente por eso le decía yo hasta hace un tiempo prácticamente se están denegando últimamente las reparaciones económicas cuando tienen su iniciación en la Defensoría del Pueblo y buscan algún defecto algún problema alguna alguna falta de prueba etcétera etcétera y esos son denegados entonces decíamos que que esto llegó a la a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte en en una de las sentencias en la que condenó al Paraguay fue la del 22 de diciembre del año 2006 aquí están los detalles de la sentencia decía que abrimos un hino con el hallazgo y se cerró jurídicamente con esta ejemplar condena esto tuvo impacto continental no solamente desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista social desde el punto de vista ético hoy en día el Paraguay sigue cumpliendo la recomendación desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos plazas tenemos calles relacionadas con esta con esta condena en fin estos son detalles de esta sentencia que queda ahí y así llegamos a lo que decía yo 30 años de memoria sostenida y hace 15 años aproximadamente llegamos a lo que es el museo la Corte tiene la idea de la recuperación de la memoria histórica que tiene que hacerse a través de esos archivos que esa era una tarea incesante y inaugura lo que se llama el museo de la justicia que es un complejo institucional para activar la memoria social en torno al centro de documentación y archivo para la defensa de los derechos humanos que es el archivo del terror descubierto en 1992 o sea que el centro es el archivo y el entorno es el museo con una con mucha sabiduría la corte adopta esa determinación y inaugura lo que es el museo y eso tiene hasta ahora como 15 años de existencia se genera se genera entonces el paralelismo la fusión entre museo y archivo esa combinación esa mezcla en donde el arte y los derechos humanos a través de equipos multidisciplinarios empiezan a dar una nueva dimensión a lo que es el archivo decía la corte que la recuperación de la memoria histórica es un instrumento que puede ayudar eficazmente para impulsar la educación cívica en valores y promover la concienciación de la ciudadanía a fin de preservar el futuro del país de prácticas que atentan contra los derechos humanos y la institucionalidad de la república esa es la motivación que tuvo la corte y así es que nace ese museo dándole el entorno al archivo ese es el catálogo del museo que tiene 17 vitrinas con historias del del paraguay historia del derecho penal historia de derechos humanos y realmente es una invitación al archivo que forma parte del mismo complejo el mismo complejo que tiene realmente mucha tiene mucha la vida es bastante agitada los archivos materia y memoria están llamados a ocupar un espacio relevante en la lucha contra la amnesia colectiva que afecta a nuestro pasado reciente o remoto esta es la frase de bienvenida que tenemos en el archivo hay un ahí tenemos un auditorio un poco más pequeño que este en donde se hacen eventos permanentes lógicamente todo con orientación al archivo aquí ven ustedes grupos de investigadores ahí está el doctor Almada visitan permanentemente las instalaciones al efecto de recabar datos sobre cuestiones nacionales internacionales atrás ven las fotos del día del hallazgo actividades educativas y de difusión con visitas de estudiantes esto es permanente casi semanal esta es la foto del archivo cuando estábamos en el octavo piso totalmente diferente escondido actividades de difusión y de diálogo entre la ciudadanía y las autoridades nacionales ahí vemos senadores el presidente de la corte en ese momento exposiciones didácticas que propician la concienciación sobre la parte oscura de nuestra historia para la no repetición de violación de los derechos humanos exposiciones didácticas quien está ahí hablando es el museógrafo y eventualmente cada mes hay fechas históricas fechas relevantes que lo vamos recordando en donde las vitrinas originales son reemplazadas con lo alusivo de ese momento visitas y conferencias constantes de historiadores que buscan conocer y difundir un pasado poco conocido en los libros de historia clásicos son estudiantes en la que está hablando allí es una historiadora que forma parte de nuestro equipo frecuentes visitas extranjeros y familiares y amigos de desaparecidos nos recuerdan constantemente lo que fue una historia común y dolorosa para todos estudiantes que participan del proceso de difusión del contenido de los denominados archivos del terror imágenes símbolos documentos que normalmente vamos exponiendo atendiendo fechas acontecimientos producción de materiales audiovisuales es consecuencia directa de estos archivos películas realizadas lugar de homenajes a quienes ya no están pero nos narran su historia por medio de documentos la producción bibliográfica respecto a temas de protección de derechos humanos que tiene su origen en el propio archivo tenemos publicaciones Paraguay publicaciones originadas y propiciadas desde el mismo archivo este es un libro de la izquierda producida por Rosa Palab nuestra coordinadora el libro de la derecha es un libro particularmente mío que es un resumen un poco de mi tesis doctoral el Aves Arata en el Paraguay que tiene una parte jurídica lógicamente pero tiene una parte que hace el relato del hallazgo y la importancia de estos archivos estos son libros justamente de de contenido y de de fabricación y elaboración propia del archivo placas y lugares de memoria que siempre acompañamos formamos parte de la red de sitios de memoria formamos parte de la red de museos museo de la memoria Martín Almada los museos se muestran justamente el 14 de mayo estuvimos exhibiendo un documento de nuestro museo en la exhibición de la independencia las tumbas NN estamos relacionados con la NAVI que es la que se encarga de búsqueda de desaparecidos esto es un lugar donde habían restos óseos y curiosamente bueno casi nunca hay recursos para para la búsqueda pero que se nutren con justamente con documentaciones y con datos que también hay en el archivo el archivo forma parte también del archivo nacional de Asunción está disponible en su plataforma digital esto es una entrega que hicimos en su momento al director de ese archivo y esto es lo que les decía que es lo que fundamentalmente contiene estos archivos no un detalle pero una lista de los tipos de documentos que tenemos José Agustín le quería pedir si es que podía ir ya sí sí ya estamos terminando ahora fotos también donde hay siluetas datos sobre víctimas en fin en líneas generales nosotros en estos 30 años del archivo y 15 años que va a cumplir el museo de la justicia creo que estamos en esa tarea permanente de reactivación y de recuperación de la memoria histórica es una tarea que todos los días nos ocupa nos embarga y realmente hacemos siempre ese trabajo teniendo en consideración que somos parte del poder judicial de un poder del estado que se ocupa de esta tarea buscando justamente edificar los valores de verdad justicia de la reparación y de la no repetición les agradezco su paciencia y creo que habrá oportunidades para que volvamos a encontrarnos muchas gracias gracias aplausos